Frasia Márquez rompe su silencio por escándalo de UNGRD y le hace peticiones a Petro. Con todo respeto, señor presidente. La vicepresidenta pronunció por cuenta el escándalo desatado por las declaraciones de Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD. La vicepresidenta Frasia Márquez se pronunció. Lo hizo luego de que Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, confesara en semana cómo operó la máquina de sobornos para comprar los votos de las reformas en el Congreso. Iván Nami, Andrés Calle y 15 congresistas más están involucrados, junto con ministros y otros altos funcionarios. Como vicepresidenta, no puedo dejar de expresarme y expresar el rechazo a quienes creen que pueden venir a este gobierno a robar y hacer lo que quieran con los derechos del pueblo, aseguró. No es posible que esté llegando gente a este gobierno que crea que es la oportunidad para llenarse los bolsillos, agregó. La vicepresidenta, acto seguido, dijo que no es política de ella ni del presidente Gustavo Petro asaltar los recursos del Estado. En campaña, prometimos combatir la corrupción. Somos parte de la gente humilde que ha luchado para salir adelante. De igual forma, Márquez le pidió al presidente tomar acciones concretas contra los involucrados. Como vicepresidenta, yo no llegué aquí a robar a mi pueblo. Y sé que el presidente que ha tenido el corazón bien puesto, ustedes lo conocen más que yo, tampoco llegó aquí para robar al pueblo. Tiene que irse, con todo respeto, señor presidente, de este gobierno. Yo no llegué a hacer un esfuerzo tan grande para que ahora unos bellacos villanos pongan al gobierno contra la pared. Acentuó. En esta trama de corrupción resultan involucrados los presidentes del Senado, Iván Nave, y de la Cámara, Andrés Calle. 15 congresistas más y la saliente consejera presidencial para la región, Sandra Ortiz. En ella, también habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y se refirió a otros tres ministerios, Salud, Hacienda y Minas. El exfuncionario de MAS instó a Olvedo López, su ex jefe y exdirector en la ONGRE, para que rompa su silencio. Semana conoció que López tiene información que compromete, en este escándalo, al actual director de inteligencia, Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como director del DAPRE. González le daba las órdenes a Olmedo. La confesión de Pinilla con este medio, surgió de una forma inusual. Ocurrió el pasado jueves 2 de mayo, a las 2 de la madrugada, de forma virtual, mientras él se resguardaba en un lugar secreto para proteger su vida, acompañado de su abogado, Luis Gustavo Moreno. Pinilla señaló que está seguro de que hay quienes quieren asesinarlo para evitar que cuente toda la verdad ante la justicia. Pero la Fiscalía aún no le ha brindado protección a él ni a Olmedo López. Por cuenta de esta revelación, en ví que en Semana debatieron varios congresistas. En medio de este debate, el congresista Hernán Gavid, integrante del Centro Democrático, denunció que a él se le acercaron. Aún siendo oposición, me han abordado. Me han aproximado para ofrecerme beneficios por vía del gobierno. Esa es la realidad. Y, en el momento que corresponde, y en el canal que corresponde, vamos a presentar esa denuncia de suma gravedad. Y le quiero decir, tiene toda la coherencia en el barril sin fondo en que han convertido la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastres. Ese empleado solo tendría que desaparecer, suprimirse, eliminarse o cambiarse su régimen. De allí en la caja donde está comprando a medio mundo en el Congreso de la República. Cuando le solicitaron cuál fue la insinuación en concreto, Edvard Gavid señaló, lo que están ofreciendo desde la Unidad Nacional de Riesgo, entre otras cosas, son los llamados cubos. Le dicen a usted, para que los colombianos lo comprendan al detalle, búsquese dos o tres alcaldes amigos que desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo que vamos a hacer es permitirle a usted un cupo de obra de 10 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos, 9 mil millones de pesos y ya después, las personas responderán allá. Yo respondí que no. Finalmente dijo que estas insinuaciones se las hicieron desde la coalición de gobierno.